Ahí está la llegada del Pampa Viallo, en vivo para Código Deportivo. Ahí va llegando el Pampa Viallo, nuevo entrenador del conjunto millonario. Ahí está el Pampa Viallo con todos, con sus asistentes técnicos. Ahí está el abrazo, la mano. Ahí está el Pampa. Ahí está el Pampa con la entrega. Ahí está el Pampa, recibiendo... Recibiendo la polera del millonario. Ahí está el Pampa Viallo, amigos de Código Deportivo. Ahí está el Pampa con la polera del club millonario. Arriba a La Paz, el Pampa Viallo. Ahí está con el doctor Marcelo Ortiz. Nos vamos a acercar. También con todos los cuerpos técnicos. Profesor, bienvenido a la ciudad de La Paz. Bienvenido a dar alegría, muchos vuelven. Muy feliz, muy feliz. Feliz de volver a La Paz. Feliz de volver a Bolivia. Realmente me trataron de maravilla. Así que muy contento, contento de estar acá nuevamente. Agradecer al presidente primero, Andrés Costa, y a Rodrigo Osorio, que son los chicos que se encargaron de poder estar nuevamente acá. Así que nada, feliz de estar en el club. Y bueno, trataremos de hacer lo mejor sabiendo que es el campeonato largo. Y bueno, tenemos a un partido ahora ya. Así que trataremos de estar con los muchachos, de conocernos. Lo más importante es eso, que me conozcan, conocer a cada uno. Y bueno, después veremos lo que pasa. ¿Los objetivos para este 2023? No, el objetivo es primero hablar con los muchachos, estar con ellos. Y el objetivo es el de siempre, estar peleando el campeonato, pelear arriba, ser protagonista en cada cancha. Pero lo más importante es empezar a conocer a los chicos. Hay un buen plantel, hay jugadores de mucha experiencia, jugadores jóvenes. Así que estoy muy contento de estar en el club. Y bueno, ojalá que se haga todo bien. Imagino, profesor, que también ha pesado su experiencia en el fútbol boliviano con D-Strongues y ahora teniendo otro nuevo reto con Always. Sí, contento. Vuelvo a repetirte. Esto fue muy rápido. Me llamaron ayer y ayer se terminó de definir todo. Así que en un día hicimos todo. Por suerte puedo estar acá y puedo estar lo más rápido posible con el grupo, que es lo que necesito, compartir con ellos y tratar de ir conociéndonos. ¿Cómo estás? Estamos en vivo con la Fudomanía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer, un placer. Usted decía, me llaman y a la primera me voy a Bolivia. ¿No la piensas? No la pienso, no la pienso porque realmente me trataron muy bien. Me gustó el fútbol, me gustó la forma de jugar. Los equipos muy competitivos. Un equipo importante como es Always. Así que con tranquilidad, sabiendo de que tenemos toda la responsabilidad de tratar de hacer un buen campeonato. Y bueno, vuelvo a repetir, lo primero que quiero hacer es conocer a los muchachos, conocer las instalaciones que son muy buenas. Y nada, trabajar que es lo que venimos siempre a pregonar. Y después veremos lo que pasa. Creo que el año pasado en Illestrongues, este año en Old Warrey, se va convirtiendo en uno de los entrenadores más cotizados de la Liga Boliviana. No, trato de trabajar, me dan esta posibilidad de poder estar nuevamente acá en Bolivia. Agradecido nuevamente, vuelvo a decir, al Club Old Warrey, a Andrés Costa, a toda la gente que se ha preocupado mucho por que yo esté acá, desde que tuve la posibilidad de hablar con el presidente y ya contactarme que iba a ser el nuevo entrenador. Se han comunicado mucha gente del club y tratar de que yo me sienta a gusto y eso me pone muy feliz. Así que trataré de volcar toda mi experiencia a este plantel, que es un plantel muy rico. Vuelvo a repetir, ojalá que podamos darle muchas alegrías a la gente de algo. Profe, ¿por cuánto tiempo va a ser su contrato? Hasta el 31 de diciembre. Profe, ¿qué le ha parecido, justamente, perdón, los jugadores que tiene Luis Ruedi, una base joven y también una base de experiencia? Sí, vuelvo a repetirte lo de recién. Primero quiero conocerlos, quiero estar con ellos. A la mayoría lo he enfrentado. Veo la calidad de jugadores jóvenes, la citación de jugadores jóvenes de sub-17. Así que tenemos una base buena. Así que, bueno, trataremos de trabajar y encontrar nuestra idea futbolística, que eso es la idea que intento hacer. Pero, bueno, hoy lo único que voy a hacer es tratar de empezar a conocer a los chicos, acompañarlos lo más rápido posible. Ojalá que pueda estar allá en Potosí, así estoy con ellos, con la concentración y puedo charlar un poco con ellos en la intimidad y, bueno, nada, empezar a conocernos. Profesor, el presidente Andrés Costa decía, en este momento lo que necesitamos, por como está el grupo, por los chicos que tenemos, Pampa Viallo es el ideal para dirigir Always Ready. ¿Qué le dice eso? Porque ya lo querían desde noviembre también. Sí, la realidad es que, te vuelvo a repetir, cuando vino el llamado, la gente que me maneja de Argentina y la de acá de Bolivia se contactaron enseguida conmigo y la respuesta fue enseguida que sí, no tuve nada que decir que no, ni nada, ni muchas excusas. Simplemente tratar de solucionar lo más importante, lo constructual, lo que eso lo arreglan ellos. Yo hablé de lo deportivo, hablé de lo que vi, hablé de lo que hay y, bueno, nada, a trabajar. Hoy no hay otra cosa que trabajar, ponernos a la orden de los muchachos y después veremos lo que pasa. Profesor, cuéntale al país, ¿qué fue de...? Su Fortín, Sarabit, Ingenio, una cancha que conoce muy bien. Sí, me gusta, me gusta. Es un estadio que me ha traído mucha suerte, un estadio que me gustó, la gente acompaña, es complicado jugar, así que vamos a intentar ser así, un equipo complicado, difícil de enfrentar, así que ojalá que podamos volcar todo dentro del campo de juego. ¿Es el plus que tiene que aprovechar, profe, jugar en casa y hacerse fuertes ahí en el alto? No, el plus es el plus de los muchachos, me parece que lo más importante son ellos, tratar de entender lo que tienen que hacer dentro del campo de juego, el que esté mejor va a jugar y el que esté en condiciones de volcar toda su experiencia también, así que estamos muy contentos con el plantel que tenemos y, bueno, nada más, vuelvo a repetir, hoy puedo decir que estoy contento con eso, hay que conocernos, ellos nos tienen que conocer a nosotros como grupo de trabajo y nosotros a ellos, así que tenemos por suerte, bueno, ahora el partido con Nacional que no va a ser nada fácil, pero bueno, hay dos integrantes del cuerpo técnico como es Luis y como es Cristóv, Rivas y Galarza, entonces me parece que ellos hicieron un trabajo en esta semana, así que los vamos a acompañar, pero vamos a estar junto con ellos para darle todo el apoyo necesario porque me parece que eso es lo indicado para este grupo, ¿no? Profesor, ¿cuál es la idea que va a querer poner de a poco en Orwell Ready con un plantel lleno de jugadores jóvenes y también con un poco de experiencia? La realidad es que voy a esperar a ver a los jugadores, hablar con ellos primero y después contaré qué es lo que vamos a hacer, ser protagonista de los partidos. El hincha futbolero, profe, se pregunta, ¿qué fue de la vida de Pampea Biagio después de su salida de Diestrongues? ¿Por ahí se fue con su familia, tal vez estudiar más? Sí, mirá, te digo más, me tuve la suerte de poder ir a Europa, de tratar de ver el fútbol europeo, de contactarme con mucha gente de allá de Europa, que por suerte fue también un poco de vacaciones, un poco de trabajo y bueno, nada, saber que el fútbol en todos lados es igual, pero bueno, la competitividad y la competencia es lo que más marca, así que agradezco a todos y bueno, ojalá que podamos seguir teniendo esta buena relación. Profesor, por último, el mensaje para el hincha, solo el mensaje para el hincha. Nada, nada, que vamos a estar de la mejor forma y trabajar hasta el final. Bien, bienvenido a todos. Miren el código deportivo, ya llega el profesor Pampa Diallo, ahí está el técnico argentino, ahí está el Pampa, ahí está el profesor Antonio Mur, también el cuerpo técnico del conjunto millonario, el nuevo, el flamante, el cuerpo técnico, ahí está el profe posando con las coleras, Adolfo Reddy, conjunto con el doctor Ortiz, ahí está el conjunto millonario, se acomoda el profesor, ahí está el conjunto millonario, amigos de Código Deportivo, ahí está el Pampa Diallo, acompañado de todo su cuerpo técnico, ya arribando a lo que es el aeropuerto internacional del alto y poner primera, segunda y comenzar los trabajos en el conjunto millonario, ahí está, amigos de Código Deportivo, totalmente en vivo, la llegada del conjunto millonario, ahí está el profe Pampa Diallo, posando con la del millonario, ahí está el profesor Pampa Diallo, ahí está el profesor argentino, la estratega Claudio Diallo, llegando en su segunda etapa en el territorio nacional, la primera vez en Diestrongues, la segunda etapa ahora en Enolvo Reddy, y este profesor Pampa Diallo, que espera tener consagración en el conjunto millonario, primero hablar con los muchachos, va a estar, lo dijo el doctor Ortiz, en exclusivo en Código Deportivo Bolivia, un saludo a Joel Gerardo Aliaga, que no llegó, ahí está Sivan, ahí está el profesor, ahí está el Papi Diallo, ahí está amigos de Código Deportivo, ahí está el Pampa, llegando en vivo, para Código Deportivo, ahí está el Pampa, gracias amigos de Código Deportivo, ahí está el Pampa, llega territorio nacional, el Pampa Diallo, nuevo estratega del conjunto millonario, llega el conjunto millonario, ahí está el Pampa, bueno amigos de Código Deportivo, muchas gracias, nosotros retornamos con más, aquí en Código Deportivo.